Ya hemos secuestrado a tu casa. Esta casa está fatal. Antes era un hombre nuevo. Ahora ya estoy bien. Hace un par de años me divorcié de mi marido y entonces Mike se trasladó aquí. Estás durmiendo en la cama del exmarido. No sueltes el martillo. Te haría parecer una vaca, ¿verdad? Parece como si le arregláramos los pantalones a un viejo. Puedes besarla. Los asaltacasas. A la furgoneta, Colin. Vamos, pisa fondo, Justin. Es una emergencia de mi sueño. Oigo cómo alguien desesperado que vive cerca nos implora, quiero llamos. ¡Para aquí! ¡Hora de irrumpir! Debajo de la maceta. Es como volver a los 60, pero sin el ácido. La pequeña cocina espantosa de la pranera contra la zona gigante. ¿Hay algo dentro? ¿Es una mesa o un animal? ¡Dale, dale, fuerte! ¿Qué es esto, Justin? Un organizador de instrumentos de cocina donde puedes apuyalar al señor Cerdito con un par de tijeras. ¡El palacio de la Rosa! ¡Es horrible! ¡Ráscame con el palo, Colin! ¡Esto me produce urticaria! Todo lo que veo aquí mientras me alivias con ese enorme rascador es una alfombra rosa que parece haber pasado por las garras de Freddy Krueger. ¡Esta casa está dominada por los gatos! ¡Allá donde vayas está lleno de maderas arañadas, fotos de tigres! ¡Esto está fatal! ¡Dame con tu arma, Colin! ¡No! ¡Mira lo que has hecho! ¡Has sido tú! De acuerdo, ya hemos visto suficiente. Así que busquemos algunas pruebas y volvamos. Coge una foto de esas. ¿Me llevo una cacadúa? Coge una. Mike Tross y Patricia Shams, electricista y jubilada. Delito, divorciados de su decoración. Llevo viviendo aquí 16 años. Hace un par de años me divorcié de mi marido y conocí a Mike. Fue cuando entró en casa. Es un chico muy dulce, especial, muy especial. Estamos locamente enamorados. Los dos vivimos aquí con Fanny, Frank y su hermano Gordon. Los llamamos los pequeños terroristas. Todavía quedan algunas cosas del anterior marido de Pat. A veces las miro y las encuentro un poco inquietantes. Pero las he aceptado. No hay nada que pueda hacer excepto salir a dormir fuera. Bueno, cuando vi la habitación de color rosa pensé... ¿Qué ha pasado aquí? Y ahora lo miro y pienso... ¿En qué demonios estaría pensando? Le echamos la culpa a Richie. Sí, eso es. Es culpa de Richie. Cuando termine la redecoración, estaría bien tener nuestro propio principio. Empuja un poco. Vamos a ponerlo aquí. ¿Lo tienes? Sí. La emboscada. Esta es mi parte favorita del programa, la emboscada. Pat y Mike no tienen ni idea de que estamos aquí. Piensan que vienen a embotellar un poco de vino. Pero nosotros hemos venido para que embotellen un montón. Estos dos son muy benedores. Me salta el vino. ¿Hay algo de Merlot o uno argentino? ¿Qué es el Zinfandel? El vino de Aníbal Lecter. Muchas gracias, Dave. Espera que coloco el cerdo. ¡Ya estoy ahí! ¡Somos Colin y Justin y hemos asaltado vuestra casa! ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias, don David. Hola, ¿cómo estás? Madre mía, vuestra casa es una de las más alarmantes que jamás hayamos visto. Vuestra casa es tan aburrida que me he dado al alcoholismo. Muchas gracias. Toma un trago. ¿Vamos? ¡Salud! ¡Mirad las pruebas! Eso fue un regalo de un pariente. ¿El cerdito suicida? ¡Mata al cerdo! ¡Mátalo! ¡Vamos, mátalo! Podemos tirarlo, ¿vale? Podemos tirarlo. ¿Estás seguro? ¿Lo tiramos? ¡Rompedlo si queréis! ¿Te parece bien que lo hagamos? ¡Claro! ¿Por qué no? Ha habido un terrible accidente. Los pedazos del cerdito representan lo que vamos a hacer con vuestra casa. Perdemos el cerdo, pero introduciremos el diseño. La escena del crimen. Bien, amigos, vamos a llevaros directamente a la escena del crimen doméstico. Pero, ¿en qué demonios estabais pensando? ¿A qué te refieres? ¿A todo? A mí me gusta el color. ¿Por qué tenéis las estanterías llenas de cristal? Terminamos llenos de regalos de cristal, como regalo de bodas de mi primer matrimonio. La gente os dio todo este cristal por la boda, ¿no? ¿Qué conjetas hago con él? ¡Pues tíralo! Esto para mí es lo más horrible que he visto nunca. Vale, es otra de las cosas de mi ex marido. Vale, la tiraremos. No, es la verdad. Voy a disfrutar rompiendo eso. Aquí debajo hay una mesa de teca muy bonita. Esto no es teca, es chapa. Se está saliendo por aquí y por aquí. No es teca, es chapa. Y en la cocina continúa el aburrimiento. Esta especie de pequeño comedor viene con dos sillas viejas de oficina. Aquí no se puede comer bien. Es como ir al médico. En esta habitación veo muchas cosas que me ponen los pelos como escarpias, como decimos en Escocia. ¿Y esta especie de protesta sucia en la pared? ¿Qué le habéis hecho? ¡Mirad! Me encanta la combinación entre caseta de perros y peso. ¡Es brillante! James necesita su pequeño hueco. Sobre su lugar donde poner nuestra basura. No me atrevo a decirlo, pero tengo que hacerlo. ¿Podemos pasar al dormitorio? Por favor. Sí, por favor. ¡Adelante! Antes era un hombre lobo, pero ahora ya está bien. ¿Qué es todo esto? Es una especie de tema lupino que nos dejó a Richard. ¡Qué cabecera! Es como uno de esos moteles de carretera donde se paga por horas. Esto es de mi ex. Lo eres de él. Espera un momento, Ojo. Estás durmiendo en la cama del ex marido. Solo la estructura del colchón es diferente. Suena a eufemismo. Creo que tenéis el peor caso que hemos visto en nuestras vidas. ¡Tiradlo solo y cambiad la casa, por favor! ¡Claro que sí! Bien, me gustaría pediros que me acompañárais a vuestro desagradable salón. Ahora hemos secuestrado vuestra casa. Colin y Justin son sus nuevos propietarios, hasta que podáis probar que sois dignos de que os la devolvamos. Así que vamos a quedarnos con las llaves de vuestra casa. Ponerlas aquí, dádselas a él. Para que... Las tendréis de vuelta cuando hayáis aprendido de vuestros errores. ¿De acuerdo? Sí. En esta casa se puede oír el eco de los días perdidos. Están rodeados de carcasas de la piel del ex marido. Y eso... No me gusta. Esta casa nos necesita. Así que nos vamos y la rediseñaremos. Perfecto. Muy bien. Nos vemos. Creo que el trabajo sale mejor cuando sonríes de oreja a oreja. Y yo estoy disfrutando mucho con esto. Yo también. Pat y Mike, Colin y Justin. Un encuentro propiciado por el diseñador del cielo. Subamos, Colin. Pasemos al laboratorio móvil de estilo. Un vistazo al espacio de Pat y Mike explica muchas cosas. Si viviera ahí, yo también me echaría la bebida. Cuando entras en el salón, lo primero que ves es la enorme pared. Eliminemos el armario. Conectaremos el salón y el comedor. Y conseguiremos un montón de espacio. Hablando de abrir cosas, vamos a probar algo emocionante. ¿Qué tal si abrimos un agujero en la pared y adornamos el hueco y las ventanas con unas persianas blancas de madera? Suena fantástico. Si colocamos las persianas, lo que enseguida me viene a la mente es una casa en la playa. ¿Por qué no añadimos unos pañales blancos en la habitación? ¿Y si añadimos también un poco de azul? Un azul cielo típico de esas preciosas mañanas y tardes de junio en Nantuket. Tuket y Joket. Tuket, nena, Tuket. Bien, pasemos a la cocina. Los armarios están bien, pero podríamos elegir otra madera, algo más oscuro o más brillante. También tenemos espresso, madera color café espresso. Tengo una idea genial. ¿Qué tal si usamos aparatos de color metalizado para contrastar con las maderas color espresso? Fantástico, pero ¿qué hacemos con la leonera de al lado? Ese espacio es como un gigantesco malvavisco rosado. ¿Y si pisamos del pútrido rosa y usamos paredes completamente blancas? Será una revelación. Me gusta la idea. Tenemos una pequeña estufa en esa zona. ¿Qué tal si nos deshacemos de ella, pero colocamos algo que sorprenda? Me imagino una chimenea de lágrima colgando del techo como un fuego milagroso. Te diré lo que necesitamos. Un fantástico sofá color borgoña para completar el libido de Pat y Mike. Fabuloso. Te diré algo. Me encanta cuando las cosas salen bien, sobre todo en el dormitorio. Vamos a ir un poco más allá y hacer que la cosa crezca y crezca y crezca. Dios mío, estoy pensando especialmente en la cabecera. Esta tela me hace ponerme de rodillas soñazando. Es absolutamente genial. Mírala. Estoy pensando que deberíamos mirar muebles venecianos, reflectantes. Hacen que haya más luz y que la habitación parezca más grande. Solo queda una cosa por hacer en este diseño para Pat y Mike. ¿Sabes qué? Sí, que si no puedes con ellos, únete. Abramos una botella de vino tinto y a empinar el codo. Y ahora, Toronto. Primer día de la renovación. Estamos a 37 grados. Los del tiempo dicen que va a ser el día más caludoso del verano. Estoy asustado. Olvídalo. Solo espero que estén sabrios. Encantada de veros. Gracias. ¿Ya has conocido nuestro equipo? Seri, diseñador. Dave, pintor. Garrison, contratista. El equipo. ¡Eres técnico! Esta habitación va a basarse en un concepto abierto. Todos esos espacios están desaprovechados. En serio, cuando veáis lo que haremos, tendrá sentido. Está bien. Va a ser fantástico. Uno de los principios. Sí, eso es lo que necesitamos. Dejad que me encargue de esa lámpara. Por suerte he traído mis herramientas. ¿No crees que se ha quedado un poco bajo? ¿O soy yo? Creo que está bajo para dar luz, ¿no? Hagamos un poco de limbo. No, no. Bueno, luego ya lo arreglaremos. Con tranquilidad, queremos conservar el techo. Y ahora lo llevaré a un contenedor con mucho gusto. ¿Puedes dejarle tu enorme herramienta, Mike? ¿Me cedéis los honores? No sueltes el martillo. Martina Navratilova se está cargando la pared. Imagínate que llegas a la licorería y la puerta está cerrada. Creo que puede encargarse ella sola. Esta es la parte de los asaltacasas donde todos los hombres se quedan a un lado y miran a la señora de la casa haciendo todo el trabajo. Eso es. Sheryl, amor, quiero que te pongas tu mejor bikini. Porque tú, Colin y yo, nos vamos al Cabo Cod. En esta habitación hay una madera muy buena. ¡Qué horror! Es amarilla. Daña la vista. Nos gustaría hacer un acabado pintando la madera. Un acabado en la madera. Eso es, para darle más presencia a la madera. Pero ya he comprado un suelo nuevo. ¿Cómo que has comprado un suelo nuevo? Pues eso, que he comprado uno. Un momento. No sabía que querías que pintáramos este. Hay que pintar o blanquear el suelo ya existente y por tanto hay que prepararlo. ¿Por qué has comprado un suelo nuevo? No está lo mismo pintar el suelo que poner uno nuevo. Así que lo siento. Tomé la decisión de poner el suelo nuevo y ahora deberán agradecérmelo. Bueno, si ya está comprado, pues ya está. Tenemos que estar seguros de que no volverá a ocurrir. Durante esta reforma vamos a reformar también vuestras mentes. Hay tres lecciones muy importantes que queremos que aprendáis. ¿Cuál es la primera, compañero de fatigas? La primera lección es mascotas y diseño. Prueba. Vuestras mascotas están arruinando vuestra casa. Hay jaulas de perro, cestas para gatos, alfombrillas de baño para acomodarlos. Queremos conseguir un método para que las mascotas puedan vivir con vosotros en completa armonía. La segunda lección es a prueba de futuro. Los buenos diseños tienen que seguir siéndolo a través de los años. No pueden quedarse anticuados. Queremos enseñaros que haciendo eso, vuestra casa se verá bien ahora y en el futuro. Y lección número tres. Si recordáis, no parabais de repetir, esto es de mi ex marido, esto también. Tenéis que divorciaros del pasado. ¿Lo habéis pillado? ¿Estáis preparados para aprender? Sí, señor. Bien. Es hora de convertirse en mejores personas a través del diseño. Bob y Mike parecen aterrorizados cada vez que se quedan solos. Se les salen los ojos de las órbitas. Están muy asustados. Vosotros sois las que mandáis. Vosotros sabéis lo que hacéis. ¿Estáis armando? ¿Sabemos lo que estamos haciendo? No estoy seguro. Pues claro que lo sabemos. Venga, mejor salgamos de aquí. Bien, escuchad. Hemos diseñado y creado estas fantásticas camisetas para recordaros lo horrible que era vuestra casa. Lo pintasteis todo de rosa y eso está mal. Tendréis que llevarla todo el tiempo mientras estemos aquí, ¿de acuerdo? Cada vez que os miréis al espejo, os acordaréis. Cada vez que os acerquéis a las cámaras, los espectadores se acordarán de que sois criminales del diseño. Otra cosa que tampoco podréis hacer es entrar en esta habitación. Porque a partir de ahora, el dormitorio está fuera de los límites. Entonces, ¿de acuerdo? Voy a colocar esto en la puerta y no vais a cruzar el umbral hasta que lo tengamos. Es un buen principio, porque será nuestra nueva casa, nuestro nuevo hogar, y nos vamos a deshacer de los trastornos. Ahora mismo están todos ocupados. Tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos a unos encargándose de los paneles y molduras. Tenemos a otros trabajando en el suelo. Están dibujando los bloques para que veáis cómo quedará. Ahora están colocando la puerta nueva del patio. También tenemos una ventana que hay que crear aquí. Ya he pedido las persianas a medida para dejar que entre la luz aquí. Hoy cambiarán la ventana frontal. Son muchas cosas a la vez. Es una locura. Hola, necesito una chimenea cuanto antes. La chimenea que querían no está disponible y es muy difícil de enviar. Voy a tener que encontrar una alternativa. Pero se van a enfadar igual. Madre mía, la ventana no está. Dios mío, ha desaparecido. Están llegando nubes de tormenta. ¿Qué habéis hecho con mi ventana? Espero que traigan otra pronto. Ha sido todo una sorpresa. Me he quedado de piedra, en serio. Pensaba que no había ningún problema con la ventana, así que no pensé que también la cambiaría. Madre mía, otra ventana. Vaya, siempre he querido hacer eso. Es perfecto, me encanta. Queda muy bien. Ahora parece enorme. Me gustaba cómo quedaba la ventana. Se sabe un poco de la pared, así que puedo ver la calle. No solo una de esas ventanas planas normaluchas. Espero que se abra. Sí. Confía en Colin y en Justin. Confía, ¿saben lo que hacen? Salud, Colin. Salud, Justin. ¿Por qué será que la gente que tiene mascotas parece dejarse en la puerta su concepto del diseño? Y mira esto. El perro está en una jaula como si fueran a castrarlo. Hay un gorro para la ducha encima, lleno de pelo de gato. Y esto parece un mojón enorme. Para el final del día no habrá razón por la que, por tener mascotas, puedas tener tan poco estilo como Pat y Mike demuestran tener. Creo que se avecina una lección. Primera lección, mascotas y diseño. Bien, nos hemos traído a esta fantástica tienda de accesorios para mascotas. Queremos enseñaros que hoy en día podéis tener cosas geniales para ellas, diseñadas para ser tan elegantes como funcionales. ¿No es genial tener tal cantidad de objetos en el mercado que puedes comprar cosas que combinan con el sofá, con el papel de pared o con lo que ni siquiera sabíais que existía? Imaginad a vuestros gatitos encima de uno de estos. Les encantaría. ¿Verdad que sí? ¿No crees que es mejor eso que una alfombrilla de baño? Un 120 para 100 metros. Si uno de vuestros gatos es un diseñador gay, esta es la cama ideal, mirad. Si esta tiene un tutú. ¡Dale, duro! ¡Dale, dale! ¡Dale! Las cosas que les hemos comprado a nuestras mascotas, a nuestra familia animal, eran muy funcionales y bastante feas. Pero ahora vemos que podemos cuidar de ellos y a la vez tener algo bonito que combinará con la decoración sin parecer vergonzoso. Vamos, juradlo, no más alfombrillas de baño. Lo prometo. Prometo no usar más alfombrillas. Son lo mejor para nuestros pequeños. Y ahora tiene que ser wow dog. Perdón, ¿verdad? Vamos. Vamos. Hoy van a cambiar muchas cosas en la casa. Vamos a pintar de azul cielo las paredes del salón. Garrison está trabajando en las baldas que habrá entre las dos columnas y todo empieza ya a coger forma. En la cocina hemos colocado ya el suelo. Ahora mismo están colocando los armarios. Me voy al cuartel general de los asaltacasas para ver cómo van mis pedidos. Tengo que coordinar el equipo de construcción, el equipo de diseño y asegurarme de que todo vaya perfecto. Espero que el papel de pared haya llegado. Y también las manijas de los cajones. A veces Colleen y Justin piden el papel de pared a Reino Unido. Así que nunca sé si lo van a retener en aduanas. Por suerte, este ha llegado a tiempo. Sí, sí. Fantástico. Genial. Aunque me siento un poco mal por quien tenga que colocarlo en la pared. Hola, cámara. Está encima de un árbol. ¿Qué haces ahí? Estamos a punto de que se cumpla el milagro y esperamos grandes cambios. No los esperamos, los exigimos. Mira lo que mide ahora. Me encantan los paneles que rodean la habitación. Es impresionante. Y mira qué suelo. ¿Vas a decirme ahora, Justin Ryan, que no he hecho bien en comprar un suelo nuevo? Iba a costar más pintarlo que comprar uno. Increíble. Es increíble. Y esto también. Y esto. Todo es increíble. Todo está genial. Pero tengo que hacer una pregunta delicada. ¿Cuál? ¿Hay algún problema? Solo una chimenea. No puedo conseguiros la redonda que querías. ¿Qué? Me van a matar. Parece R2-D2 pinchado en un palo. Es lo único. Nos gusta.